¿Cómo preparar y conectar una sonda intravenosa? Este video enseña cómo preparar y conectar una sonda intravenosa a una línea central. Siga estos pasos. Prepare un espacio de trabajo limpio. Lávese bien las manos con agua y jabón si se ven sucias o use desinfectante para manos si se ven limpias. Reúna estos materiales. Sonda y bomba de infusión. Una jeringuilla de solución salina normal de 10 mililitros. Dos compresas con alcohol y dos gasas estériles. Saque la bolsa intravenosa del refrigerador como se indica. Lávese las manos. Conecte la bolsa intravenosa a la sonda. Coloque la sonda en la bomba. Llene la sonda de líquido con la bomba. Vuelva a lavarse las manos. Desenrosque la tapa de la jeringuilla de solución salina normal. No toque la punta. Notará que hay una burbuja de aire. Para eliminar la burbuja, empuja un poco. Vuelva a colocar la tapa. Abra el paquete de la gasa, pero deje la gasa adentro. Abra la compresa con alcohol y colóquela sobre la gasa. Toque solo una esquina de la compresa con alcohol. Frota el conector durante 15 segundos cada vez que conecte algo a la línea. Conecte la jeringuilla de solución salina normal a la línea. Abra la pinza de la línea. Purgue la línea pulsando el émbolo. Desconecte la jeringuilla. Frote el conector durante 15 segundos. Quite la tapa de la sonda. Tenga cuidado de no tocar la punta de la sonda. Conecte la sonda a la tapa de la línea. Infunda el medicamento intravenoso como se indica. No. No. No.